Mis hermanos y hermanas, me da mucho gusto, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes mi amor, mi misión por la Eucaristía. El Señor está presente en nuestras vidas, de eso no me cabe la menor duda. Recuerdo muy bien creciendo en México, muy pequeño, a muy corta edad, cuando siempre me gustaba mucho poder estar delante del Santísimo. Y simplemente escucharle, sentirme amado por el Señor. Y fue precisamente en esas oportunidades de estar delante del Señor donde yo aprendí que Él se comunica con nosotros, a nuestros corazones. Y Él lo hace de una manera clara y sincera, porque Él nos conoce. Me siento amado por el Señor, pero también sé que Él es el que me da el gozo que yo necesito, la paz que yo necesito para continuar con la misión. Así que es también una invitación la que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Tendría yo quizás seis años cuando la primera vez dije que quería ser sacerdote. Si alguien me pregunta cómo fue que esto sucedió, la verdad es que no sé. Yo lo único que sé es de que yo sentí ese llamado desde muy corta edad. Y yo sé que es también delante del Santísimo donde yo empecé a descubrir cómo es que el Señor nos llama, nos da de su paz, nos da de su gozo y también nos da la misión. La misión a ser discípulos misioneros gozosos del Señor. En palabras del Papa Francisco, todos estamos llamados por nuestro llamado bautismal a ser misioneros. Pero no únicamente ser misioneros, ser misioneros gozosos del Señor. Reconociendo su presencia, reconociendo que Él es el que nos llama, que nos da la misión y que nos ayuda precisamente en momentos buenos como en momentos difíciles. Creo yo que esta es una bendición para cada uno de nosotros como católicos cristianos. Que podemos ver al Señor, Él es personal y Él es el que se acerca a nuestros corazones cuando lo escuchamos. Él es el que nos da la paz, Él es el que nos da la misión y nosotros nuestra respuesta es poder seguirlo con gozo. Cada uno de nosotros tenemos una misión. El Señor continúa invitándonos a nosotros y es el Señor el que nos da precisamente la fuerza, el gozo, la guía. Él está presente y en la Santa Eucaristía, Él se nos da a cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos y hermanas, con gozo seguimos al Señor. Con gozo proclamamos su presencia para transformar nuestra iglesia, para transformar nuestro mundo y nuestra sociedad. No estamos solos. Es el Señor el que nos acompaña siempre. Y Él es el que sigue hablándonos, el que sigue invitándonos y el que nos sigue dando a nosotros esa paz dentro de nuestro corazón. Recuerdo nuevamente mi experiencia de la infancia. El Señor me llamó. El Señor me dio la fuerza. El Señor me dio en este camino hacia el sacerdocio. Y ahora el Señor continúa dándome la gracia y el gozo de poder seguir proclamando su buena nueva. El Señor me dio la fuerza. Gracias.